Cuatro letras empiezan y se determina no. ¿Cuál es? Sí. ¿Sí, Juan? Sí. ¿Todos juntos? Sí. ¿Cuartos con ganas? Sí. ¿Sin pena? Sí. ¿Cómo si les gustara? Sí. Si hoy les fue mal, mañana oí que se me hubo. Pregunta, ¿quieren trabajar sí o no? Sí. Y la segunda es una prueba de ven, un producto real, tranquilo. ¿Cuál es el mejor equipo? ¡Uno! ¿Positivos o negativos? ¡Positivos! Otra vez, ¡Oiga, despierte! ¡Oiga, despierte! Si se está buscando empleo en Colombia, te has encontrado con alguna de estas ofertas, como estudiantes sin experiencia remoto medio tiempo, auxiliar administrativo sin experiencia, auxiliar administrativo remoto medio tiempo, o alguna de las vacantes que te pongo aquí a continuación, probablemente te pasó o te pasará lo que te voy a contar en este video. Antes de comenzar este video, quisiera mencionar que esta modalidad sucede hace mucho tiempo. Yo hace muchos años apliqué a una de estas vacantes que les mencioné. Me asistieron al mismo lugar y me dieron la misma charla. O sea, no cambió nada, básicamente, los productos, la metodología que ellos tienen. Incluso hay un capítulo de Séptimo Día, muestran esta modalidad en donde una de sus reporteras, pues, infiltrar un lugar que no fue al que yo fui. Hay varias empresas en Colombia que le hacen creer a los desempleados que serán contratados siempre y cuando compren unos productos. Lo hacen con los cursos de ingredientes, con vitaminas, con cosméticos y perfumería. Fue otro distinto y exactamente la misma charla. Todo igual. Y pues ahí entrevistan a los chicos que fueron, etcétera, etcétera, y confrontaron al dueño del lugar y no les dio respuesta. Yo dejaría ese capítulo por acá. Les dejaré como la miniatura del video si lo desean revisar. Y algo que sí tengo que mencionar que es muy importante ese capítulo es que fue grabado hace 6 años. O sea, mínimo esta modalidad está sucediendo hace 6 años. Incluso hace más, porque yo apliqué hace más de 6 años. También tengo un hermano en el cual él aplicó hace más de 6 años, incluso antes que yo. Y exactamente todo igual. Bueno, yo a medida que va transcurriendo el video les voy a ir comentando qué fue lo que a él lo pusieron a hacer y demás. Bueno, entonces, ¿cómo comenzó esto? Pues yo apliqué al trabajo alguna de las ofertas que les muestro acá. Yo postulé y después me escribieron al WhatsApp o me enviaron un correo mostrándome esto que les muestro acá. Bueno, básicamente me dicen que están interesados en mi perfil, que quieren que les envíen mis datos, que quieren confirmar si yo no estoy interesado en la vacante. Pues yo les dije que sí. Y procedieron a agendarme una cita en este lugar. Cuando yo llegué a este lugar, mi primera impresión fue que era una casa. No tenía pinta de empresa, porque decían que era una empresa reconocida, que no sé qué. Era una casa en un segundo piso, porque ni siquiera el primer piso son de ellos, allá hay otro negocio. Llegué, yo hablé con el vigilante y yo le pregunté que cuando estaban recibiendo personas se me dijeron que recibían constantemente. Bueno, este sujeto miró quien me llamó, quien me escribió por WhatsApp o por el correo, y me llamó ingresar. Bueno, empezamos varias personas, es que nos llevaron a un salón para hacernos una entrevista grupal. ¿Qué pasó cuando entré a ese salón? Era un cuarto, un cuarto de la casa, con un montón de sillas Remax, o sea, sillas de esas de plástico, como estas que les estoy mostrando acá. Y, bueno, llegó una señora, así como vestida, medio elegante, pero después el lugar no cuadraba con una empresa seria, porque todo estaba, o sea, no había ventilación, las paredes estaban manchadas, estaban sucias. Hola, bienvenido. Pues ese montón de sillas Remax hay tiradas, en las paredes había como mensajes de, como de motivación, como tú puedes hacerlo, si te esfuerzas lo vas a lograr, como mensajes muy positivos diciendo como que ustedes llegaron a un buen lugar. Bueno, llegó esa señora, medio vestida, elegante, nos habló sobre la oferta, que había tres cargos, nos dio el rango salarial de esos cargos, que ninguno pasaba más del mínimo, pero como era medio tiempo, pues uno diría, bueno, está bien. Pero lo curioso es que esos salarios eran rangos, eran rangos de precio, como van a ver a continuación. ¿La misma vacancia? ¿Qué vacancia se postularon? Ah, usted ya se resuelve en un lado, ¿todos concaten en eso? Medio tiempo. O al que le dijeron que tiempo completo. Gózculos de información, oportunidad de teletrabajo. Somos una empresa privada con más de 10 años en trayectoria, hacemos capacitaciones, asesorías, consultorías, sobres, administración de empresas, recursos humanos, ventas, contabilidad, nada. Prestamos servicios a diferentes colegios y universidades en temas de superación personal. Usted no va a tener relación en negocio, pero para que nos conozca un poco, ¿no? La actividad económica que se ejerce. En el área comercial se manejan ventas, marketing, marketing, comercialización y nuevas marcas, temas de publicidad. No es que nosotros favorecemos un producto para que se nos vayan teniendo sus elementos. Aquí los procesos son servicios. Una persona, una empresa o una empresa que esté necesitando apoyo en ciertas áreas. Va a lanzar un producto al mercado, lo pongo a ejemplo, y se le ofrece un portafolio al cliente. En este sentido, ¿cuál es? La venta del producto, tanto es la comercialización o la publicidad. Básicamente, requeriendo lo que requiera, básicamente, qué entendimos nosotros de ofrecer. En algunas de nuestras funciones, ya hacemos procesos a otras empresas en áreas de contratación. La facilitamos al personal y los entregamos. En este caso, necesitamos personas que nos vayan a hacer el proceso de selección, que estaría como auxiliar de recursos humanos, medio tiempo, laburando 4 horas al día, 21 horas a la semana, de lunes a viernes. El contrato, como le decía la compañera, va a ser directo con el cliente. Hacer mi indecimiento, pero va a ser por prestación de servicios. ¿Y de acuerdo? Individual. ¿Cáles de punto? Ahora, como el contrato va a ser por prestación de servicios, no va a tener un horario activo, por eso se recibe el estudiante. ¿Quién le hace a llamar a los estudiantes, por favor? Por el tema de la variedad de los horarios. Para todos los generarios, ya estudiante o estudiante, cuando pierden el contrato, se les va a hacer asignado una persona encargada de usted, un orientador. Tiempo y horario lo van a organizar con él. ¿A qué me refiero? Que los horarios no se los asignan, se los programan. Para un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este programa se va a trabajar en la mañana o en la tarde, horario intermedio. ¿De 8 de la mañana a 6 de la tarde? ¿Cáles de punto? Sí. Bueno, ya tenemos que ver, entonces, tomando puntos de información. ¿Qué viene a hacer puntualmente? Las funciones auxiliares. Funciones auxiliares. Atención a líneas telefónicas. Tiempo número 1, que se llama interventor. Este interventor maneja las funciones auxiliares. Hablando un poco más específico, maneja todo el tema de respuesta. O sea, por correo, whatsapp, llamada. Aquí es también, ¿qué es? Gana de $650,000 a $750,000 al mes. De $650,000 a $750,000 al mes. En la quincena sería un promedio de $350,000. Segundo cargo. Se llama mentor. Mentor. Este mentor también maneja las funciones auxiliares, o también se carga a dar respuestas y agendamientos. Pero se enfoca en una actividad principal, que es seleccionar personas, o sea, que es una función adicional. Este también era más puntualmente el perfil de cada persona. Y dependiendo de lo que estemos buscando, es un hijo de una selección. Gana de $750,000 a $850,000 al mes. En la quincena sería un apago de $410,000. De $750,000 a $850,000 al mes. En la quincena, un aproximado de $410,000. El último cargo, el tercer cargo, se llama ejecutor. Ejecutor. Este ejecutor, si yo les voy a ayudar, ¿a qué me refiero? ¿Tienes que saber? De acuerdo a la gestión. Que emponga en todas las actividades clínicas, organizar y supervisar personal, a que le aprende el conocimiento, ¿no? Que tenga la persona. Y dependiendo del nivel de abastamiento que tengas, no alegas pequeños, giras de $510,000. Y no se pago en todo el proceso de valor, organizar y demás. Un poco mejor pago, de $850,000 a $950,000 al mes. En la quincena, sería un aproximado de $500,000. Nos dio el nombre de la empresa, que curiosamente no cuadraba con el nombre de la vacante. O sea, donde uno aplicaba por internet, ahí veo el nombre de una empresa, pero el nombre que ella nos da, es totalmente distinto. Y si uno busca ese nombre que esas personas les da, uno encuentra una empresa reconocida en internet. Pero esa empresa reconocida en internet, con ese nombre, cambian, le agregan un SaaS, o le cambian algo. Ahí falta una letra, o falta algo. Entonces, el nombre que ellos dan, es muy parecido, casi que igual al nombre de una empresa ya constituida, y exitosa. Entonces, la gente cuando busca en internet, pues, muchos obvian este dato, que es un ligeramente diferente, venden esa página de esa empresa, y se confían. Pero no. Pues primero, el nombre de la oferta de trabajo, de la empresa, es diferente al que ellos dan. Y el nombre que ellos dan, si uno lo busca así tal, con la interna, aparece otro nombre, ese nombre exacto, pero con algo de más. Que es otra empresa totalmente distinta. Y al final, duramos en ese son como 40 minutos, ella hablándonos así energéticamente, que como muy es una persona demasiado extradurtida, haciéndonos repetir las cosas, como niños de primaria, yo siento que ella lo hacía con el fin, para que nosotros, como por acto de repetición, pues, nos amañáramos más a la empresa. Bueno, esta reunión duró 40 minutos, pero nos dijo que, habrían 3 días, seguidos, cada día de 4 horas, para una capacitación, y para la prueba de ventas. Que esta prueba de ventas, es una prueba real. O sea, tenemos que vender un producto, para demostrarle a la empresa, que si somos dignos de ser contratados ahí. Entonces, ¿cuáles son esos productos? Pueden ser cualquier cosa. Pueden ser, camisetas, electrodomésticos, perfumes, cremas, a un alto precio, y que son, en realidad, de muy mala calidad. Esos productos, se venden por ahí, en 20 mil, 10 mil, ellos piden que nos venda, a 70 mil, o incluso más. Y la segunda, es una prueba de ventas, de un producto, real, tangible, para medir, de 3 habilidades, pero no les quiero confundirlo, porque tienen en cuenta las funciones, y al área generales, y si ustedes van, ¿ustedes van resistidos al área de ventas? No. ¿Quieren vender? No. Quiero que se sientan seguros. No. Porque si necesitáramos vendedores, es más fácil, poner una oferta para vendedores. La gente se postula, y nos ahorramos, tiempo. ¿Qué nos relaciona, automáticamente, porque ustedes van a presentar una prueba, de un sistema de actualidad de ventas? Porque ustedes van a dejar personas, la gente pregunta, ¿ustedes deben tener conocimiento, de qué empresas le estamos bajando? ¿O qué marcas manejamos? Al menos, la última comercialización de marcas, que estamos haciendo. Y quiero hacer, en particular, que es importante, o necesario, que ustedes coloquen, y manejen, la actividad económica, que maneja las ventas. ¿Sí o no? Para esta oportunidad, es una venta real, con alguno de los productos, de la compañía. El instructor, a cargo, debe de la venda miel, decidirle, con qué productos, y con qué tesoro. No sé si tengan inconvenientes, con el proceso, pruebas, horarios, algún inconveniente. Bueno, nosotros manejamos, el electrodoméstico, manejamos, perfumería, manejamos también, el tema de, ropa deportiva y demás. Pero, si, ¿no es real que te lo quieres? ¿Con qué producto van a hacer? Básicamente, la prueba de venta, eso no va a la ver la ingesión. ¿Por qué yo te puedo decir aquí uno? ¿Qué tal que ya te diga otro? Pasa el siguiente día, en el primer día de capacitación, yo ingreso, nos llevan a otro salón, más grande, a otro cuarto más grande, donde hay un montón, más sillas Remax tiradas. Mientras que la gente iba ingresando, colocaron el audio, yo y yo con Kenji, la conferencista colombos japonés, colocaron una conferencia de 50 minutos, que se las voy a dejar por acá, en donde, yo con Kenji dice, pues que, tarde o temprano, la disciplina vencerá la inteligencia, etcétera, etcétera, que el colombiano es muy perezoso, que, si aprendiéramos, más de Japón, seríamos una potencia mundial, etcétera, etcétera. La economía, se puede, y Colombia, claro, con mucho esfuerzo. Bueno, después de terminar el audio, entre otra señora, diciendo que para la empresa, es, muy necesario, que un filtro, para ser parte de la compañía, es nuestra disposición, y nuestra actitud, y nuestra participación, a lo que ya, nos iba a colocar. pregunto, para estos tres días, nos decían, que nos podíamos venir, en ropa cómoda, ¿sí o no? Sí, porque yo tengo entendido, que lo ideal, es que tengamos, un proceso dinámico, entonces, yo les pregunto, ¿quieren un proceso dinámico, o aburrido? Dinámico. Dinámico o aburrido? Dinámico. Ay, no, pero para que sea, dinámico, necesitamos que esa actitud, empiece a cambiar, la compañía también, es consciente, que todos nosotros, tenemos que ser, cantidad de problemas, pero necesitamos, que esa mala cara, esa apatía, esa indisposición, esa pereza, que casi todos ustedes, traen el día de hoy, empieza a quedar, de cortas para afuera, ¿por qué? Yo le voy a ser muy sincera, la selección con nosotros, también se basa, en la actitud, ¿en la qué? La actitud. Y si a mí me dicen, que mi selección, también se basa, en mi actitud, yo lo mínimo que puedo hacer, es cambiarla, pregunto, ¿la va a cambiar, sí o no? Sí. Sí, porque es que vamos a empezar a hacer, como cuando tenemos un frontero, lleno de lindas y hermosas frutas, pero pregunto, se empieza a dañar una, ¿qué toca hacer? ¿Y por qué toca sacarla? Porque dañarla a la cara. Porque contagia a las demás. Pregunto, ¿ustedes qué creen, que se contagie más rápido? ¿Lo negativo o lo positivo? Lo negativo. Lamentablemente, lo negativo. ¿Podemos contar con tu paciencia, sí o no? Sí. También nos van a pedir muchas ganas. ¿Muchas qué? Ganas. ¿Pero las ganas de qué? Escuchen muy bien, ganas de adquirir un excelente conocimiento durante este proceso, ganas de quedar seleccionado, ganas de firmar el contrato y ganas de trabajar fuertemente. Pregunta, ¿la trabamos sí o no? Sí. Pero las ganas se dicen o se demuestran. Se demuestran. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo para garantizar esto? Lo primero que hizo fue dividir el salón en dos, en dos grupos. Entonces, grupo uno, grupo dos, y va a colocar un sistema de puntos en el tablero. Entonces, si alguien de ese grupo no hacía lo que tenía, lo que ella pedía, entonces, pues nos bajaba puntos o le subía puntos al otro, y que será muy importante para procesar selección. Y dejamos un espacio para escribir el número del equipo al cual vamos a pertenecer. Yo pertenezco al equipo número. ¿Qué sucede? Les decía hace un ratito que nos van a dividir por dos equipos. Objetivo, generar competencia entre nosotros. Preguntarles, ¿gusta competir? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué es mejor? ¿Perder o ganar? Ganar. ¿Ganar o perder? Ganar. Listo, ahora sí. Entonces, este costado de acá, hacia allá, todos ustedes, ustedes no, ustedes hacia allá, van a colocar, por favor, yo pertenezco al equipo número dos. Y todos ustedes hacia allá, hacia allá, van a colocar, por favor, yo pertenezco al equipo número dos. Objetivo, vamos a competir por una serie de puntos. Integrantes del equipo ganador, cuando se encuentren firmando el contrato, se van a llevar un incentivo por reparte de la compañía. ¿Ok? Incentivo. Atención, es un incentivo. Les da dinero, les da de comida, para que no se estén sacando los ojos. Sinceramente, ¿a ustedes, cómo les gustan las cosas? Que sean fáciles o que sean difíciles. Difíciles. A los que están pensando qué fáciles, les digo que acá estarían como en la vivienda. ¿Y cómo estarían? En la vivienda. Hablábamos hace un rato, ¿no? Acá en la compañía, nada es fácil. Porque lo que es fácil viene, lo que se va a preguntar. ¿Se le mide? Sí. ¿Usted está dispuesto? Sí. ¿Con todos los poderes? Sí. ¿Duela lo que duela? Sí. No le va a oler nada, no hagan esas caras. ¿Reculta usted le mide, sí o no? Sí. Entonces, volvamos a preguntar, fuertes o ganas, fáciles o difíciles. Difíciles. Bueno, para nuestra primera actividad... Entonces, ella, ¿qué nos ponía a hacer? Decía, párense todos, siéntense todos. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los cargos? ¿Quieren trabajar? ¿Quieren hacer parte de la compañía? Y todos respondíamos al unísono. ¿Cuál es el mejor equipo? ¡Dos! ¿Cuáles son los motivos? ¡Dos! ¿Cuáles son las camisas más hermosas? ¡Dos! ¿Cuáles son los caballeros más guapos? ¡Dos! ¿Cuáles son los más felices? ¡Dos! ¿Cuáles son los más efectivos? ¡Dos! ¿Cuáles son los más competitivos? ¡Dos! ¿Cuáles son los más feos? ¡Dos! También nos hizo gritar sexo a todo pulmón. ¿Cuál es el mejor equipo? ¡Dos! Vamos para la cuarta y última técnica. La relajación. ¿Cuál es la cuarta y última técnica de relajación? No, no la van a decir. Nosotros la vamos a adivinar por medio de... ¡Tres pistas! ¿Cuántas pistas? ¡Tres! Preguntan, ¿quieren más puntos? ¡Sí! Vamos a competir por dos mil puntos. ¡Uf! Estos dos mil puntos se los va a llevar el equipo en cual sus integrantes sean los primeros en gritar fuerte, con ganas y sin pena en nombre de la cuarta técnica de relajación. Pero es cuando yo termine de dar las tres pistas. Y es que yo hago en la segunda y me saúquen. Para esta cuarta técnica de relajación necesitamos que todos tengamos mente abierta. ¿Mente qué? ¡Abierta! Y sin faltarnos el debido respeto. ¿El debido qué? ¡Respeto! Pregunto, ¿algún menor de edad dentro de la sala? ¿Alguna virgen, algún virgen dentro de la sala? ¡Sí! ¿Alguna rusa? ¡No! 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 ¿Y entonces, ¿cuántas pistas? ¡Tres! Primera pista. Se hace ya dos personas. Aunque ya hay personas que la hacen de tres. Y hasta más. Segunda pista. Me han contado, porque yo no tengo ni idea, que el mañanero es el mejor. Tercera y última pista. Es una palabra de cuatro letras. Empieza en ese, termina en no. ¿Cuál es? ¡Tres! ¡Cinco años! ¡Cero! ¡Todos juntos! ¡Cero! ¡Cuarto y con ganas! ¡Cero! ¡Sin pena! ¡Cero! ¡Como si les gustara! ¡Cero! ¡Cero! ¡Dos mil puntos para el uno y dos mil puntos para el otro! También nos pusieron a hacer juegos. Todo esto con el fin de que nosotros entráramos como en confianza. Para que nos sintiéramos en confianza con los demás. En confianza con la empresa. No me sorprendería que en ese salón hubiera personas infiltradas. Bien. ¡Esto no lo hace mucho! Bueno... Bueno, es que... ¡Le jade el cabello! Aprovecha, aprovecha. No... Si hoy le fue mal, mañana oí que se me... Dice, oiga, oiga despierte, oiga despierte, otra vez, oiga despierte, oiga despierte. Césped entró otra chica, igual que las dos anteriores, pero antes de entrar, esa chica, aquí está la señora que estaba con nosotros, nos dice, va a entrar ahora la siguiente que les va a seguir con el proceso de selección. Cuando entré, démosle un gran aplauso, entonces todos comenzamos a aplaudir mientras ella ingresaba así como si fuera una rockstar. Para esta partecita, viene otra instructora, ¿otra qué? Instructora. Instructora a cargo de hablarnos de trabajo, 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 y más. Trabajo. ¿Qué quiere decir? Ella es la persona a cargo de ponernos a todos nosotros a trabajar. Pregunta, ¿quiere trabajar sí o no? ¡Sí! A ella le encanta trabajar con gente activa, proactiva y dinámica. Pregunto, ¿hay gente de esta acá? ¡Sí! A ella, un pajarito chismoso, le fue con el cuento que todas las personas que estaban iniciando este proceso tenían las ganas y la actitud que la compañía requiere para conformar a su propio equipo de trabajo. Pregunto, ¿es un tratado o es mentira? ¡Sí! ¿Podemos contar con ustedes? ¡Sí! ¿Me van a hacer crear mal? ¡No! No, no me pueden hacer crear mal porque el pajarito chismoso fui yo. Entonces, para recibir a nuestra instructora, si debemos aplaudir fernamente, ¿qué vamos a hacer? ¡Aplaudimos! ¿Si debemos gritar, ¿qué vamos a hacer? ¡Gritamos! ¿Si debemos zapatear, ¿qué vamos a hacer? ¡Zapateamos! ¿Si debemos pego en el compañero, ¿qué vamos a hacer? ¡Sí! ¿Cómo que morderlo? ¡No! Entonces, pregunto, ¿hablamos del trabajo, sí o no? ¡Sí! ¿Cuál es el mejor equipo? ¡Jurros! ¿Positivos o negativos? ¡Positivos! Si con esa misma actitud ganan, si es tan perraquera, vamos a recibir un primer día de información a nuestra gran instructora. Con muchos, muchos aplausos. Y la cualidad de esta chica es igual que las mismas dos anteriores, son demasiado extrovertidas. Ella incluso dijo que sí sentía que la fuerza se veía muy rara, pero que confiaban en ellos. Porque muchos le dirán que no, que eso es muy raro, que no se va con ese proceso, etcétera, etcétera. Pero ella dijo que confiaban en el proceso. Y eso, y básicamente las otras dos horas ella se la pasó, fue diciendo que antes era contadora, que el sueldo no le alcanzaba para nada. Y gracias a ese trabajo que uno consiguió hace como 10 años, ya pude darle una mejor calidad de vida a su familia. Que ya vive mejor y que no trabaja tanto y que no sé qué. Y en ese tiempo se la pasó, fue haciendo una lista en el tablero de los gastos diarios que uno tiene. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto se va en comida? ¿Cuánto se va en transporte? ¿Si tiene hijos, cuánto en uniforme? ¿Si tiene mascota, cuánto? Etcétera, etcétera. Servicios. Agua. Bueno, el agua, pues recuerde que es acabo de decir, ¿no? Luz, gas e internet. ¿De qué sientes? No, por favor, es decir, con la administración. Nos dice esa lista de precios para al final concluir que este trabajo era una buena opción. Y que si usted se esforzaba mucho en la compañía, pues podría mejorar su calidad de vida, etcétera. También nos mostrar como su celular, que era de buena marca. Y al final de este día, ella nos puso, fue una prueba. Los que pasaban esa prueba podían venir el día de mañana. Eran colocar tres frases o lecciones que a uno se le había quedado del audio de Jokul Kenji. En un papelito con su nombre y su correo. Y ahí diciendo que si no está interesada en venir el día de mañana. Ella dijo que le iba a escribir a los que no fueron seleccionados. O sea, a los que no pasaron el filtro. Entonces, ¿quiénes son estas personas? O las que no les interesó y simplemente dejan, pues no vienen el día de mañana. En el siguiente día, pues ella dice, ve el grupo reducido y dice, bueno, ustedes fueron los afortunados que pasaron el primer filtro. Porque los otros no tenían las capacidades, bueno, la empresa consideró que no tenían las suficientes capacidades para hacerlo. De hecho, hay una anécdota que yo tengo que en el primer día, un chico se fue en medio de la reunión. Y cuando se fue, la señora que estaba hablando decía, ese muchacho es muy tonto, es muy bobo. ¿Cómo no va a aprovechar esta oferta? Y todos dicen, uy, sí, sí, tiene razón. Después de aquí, quiero mencionar que yo, en mi caso, pues de acuerdo con la experiencia de mi hermano que había tenido antes. Yo dejé de asistir los otros dos días. Pues porque ya sabía en qué iba a consistir. Y encontré ese video del séptimo día. Bueno, ¿y qué pasó después? Pues voy a hacerlo con el proceso que tuvo mi hermano, con la experiencia que él tuvo. A él le pasó los tres días y le cambiaron la oferta de trabajo. Entonces la oferta de trabajo, ¿verdad? Que consistía en que uno ya no iba a ser auxiliar administrativo. Lo que uno iba a hacer era publicar ofertas de empleo. O sea, la que uno se encontró para postular en diferentes portales de trabajo. Entonces entre más personas usted lograra reclutar, pues usted iba a ganar más comisión. La prueba de venta de mi hermano era vender tres perfumes. Cada uno valorado en 70 mil pesos según ellos. Pero esos perfumes no valían ni 10 mil pesos. O sea, 70 mil pesos cada perfume hace como unos ocho años. Y uno veía esos perfumes en la caja de mala calidad, no olía nada. Bueno, mi hermano logró vender como dos y otro lo tuvo que comprar él. Porque eso sí, ellos antes de darle los perfumes, le piden la plata a uno. O le piden parte de la plata. Dicen, no, deme tanta plata y usted me trae el resto cuando haya vendido el perfume. Si a ustedes le dijeran desde el principio que la condición para entrar a trabajar es comprar unos productos, ¿hubiesen vendido? No, esos son los productos que venden, 130 mil pesos. Entonces, ¿de qué trata todo este trabajo? Pues este trabajo consiste básicamente en que reclutan personas. Esas personas venden los productos de muy mala calidad. Le dan las ganancias de esos productos a la empresa. Y así es como gana la empresa. Porque los empleados no ganan nada. Mi hermano duró como tres semanas ahí. Y la primera semana envió muchas hojas de vid. O sea, publicó en muchos portales de empleo, etcétera, etcétera. Y no, le pagaron como 10 mil pesos, a la otra semana 5 mil y a la otra como otros 10 mil. Da trabajo siempre y cuando el desempleado compre unos productos de belleza. Luego los contratan irregularmente para que convenzan a otras personas de trabajar con ellos. Y después de un mes de trabajo solo les pagan 50 mil pesos. Y se supone que de acuerdo con ese cargo iba a ganar un aproximado de 400 mil con el cargo más bajo. Entonces, lógicamente si tú no vinculas a nadie dentro de la compañía, no vas a ganar. Bueno, a partir de aquí yo colocaré la experiencia de tres tiktokers que vivieron lo mismo. Que si pasaron todo el proceso o que vivieron parte de él, les mostraré los comentarios.